Gloria a Dios abra sus Biblias en esta hermosa tarde, capítulo 38 de Job. Capítulo 38 de Job, y no se vaya a enojar cuando le diga yo el tema de esta tarde. Y si se enoje, enoje con Dios. Ahí se regala con él también. Bien, capítulo 38 de Job, en esta hora, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, ¿y Jeffrey vino o no vino? Bueno, no lo vi. Pero le van a celebrar el cumpleaños, como que no va a estar. Pero bueno, todos aprovechamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Capítulo 38 de Job, en esta tarde. Bueno, Ronnie, bendiciones. Amén. Estaba diciendo a la hermana Verónica que tenemos que sentarnos y hablar. Mi hermano Pedro nos metió en problemas anoche. Gloria a Jesús. Amén. Así que prepárense porque el largo camino nos espera. Gloria a Dios. Lo tenemos todos, mis hermanos. Nos vamos a leer del versículo 1 al 3. Lo leemos en la Reina Valera, o versión Reina Valera primero. Y después yo se lo voy a leer en el lenguaje actual. O la versión del lenguaje actual. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jehová, o entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Versión lenguaje actual dice así, Dios le respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Amén. Oramos al Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos honra, gloria, Dios mío, porque solamente tú eres merecedor de ella, Jehová. En esta tarde, háblanos a través de esta bendita palabra. Añade bendición a ella, Señor, y que tu espada de dos filos, que es tu misma palabra, nos ayude, que nos edifique, que nos redarcúe al Señor, que nos prepare, que nos sane por sobre todas las cosas. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, mi amado hermano. Vamos a hablar en esta hermosa tarde bajo el tema, y diga conmigo, sentate y te callas. Parece que no, no, no le gustó mucho. Sentate y te callas. Así de así. Yo cuando quiero hablar con la pastora, le digo, te sentas y te callas. Son bromas, hermano, no lo voy a creer. No me voy a tomar la palabra. Bajo ese tema, vamos a estar hablando en esta tarde. Sentate y te callas. En una de las reuniones de las Naciones Unidas, hace unos años atrás, todavía estaba el presidente Chávez. El asunto que el señor este estaba hablando, o estaba habla y habla y habla, interrumpiendo a los demás que hablaban al mismo tiempo. Pero hablaba cosas sin sentido, cosas que en realidad eran tonterías. Llegó un momento donde el primer ministro de Inglaterra intervino y le dijo, ¿por qué no te callas? Y eso es, esa frase fue viral en las redes sociales, ¿por qué no te callas? O ¿por qué no te callas? Ahora, llega aquel momento en el capítulo 38 que todos estamos esperando, que todos estamos esperando a medida que hemos venido estudiando el libro de Job. Todos estamos esperando en este momento la intervención de Dios. En este caso, el más interesado que llegara a este momento es Job mismo. Hemos venido hablando de Job y sus penurias, sus problemas, su situación. Job está en un problema en el cual nadie lo ha podido ayudar. Pobre, enfermo, con plagas, con pestilencia, la mujer lo abandona, se le murieron los hijos, se le murieron las hijas, perdió todo lo que tenía, perdió todito. Y ha venido clamando por 37 capítulos que quieren contarse con Dios. Dijo, yo quiero llevar mi causa ante Dios. Yo le pregunto a usted cuánto tiempo ha estado usted buscando a Dios. O cuánto tiempo Dios lo ha estado buscando a usted. Que es lo más lógico. ¿Por qué no le dice a la gente hermano, hermana, busque a Dios? No. Es Dios que lo andan buscando a usted, lo que pasa es que usted no se quiere dejar encontrar. Y ahí está. Hoy no podemos decir que no hemos escuchado a Dios, porque ahí está la palabra de Dios. Donde quiera que usted vaya, las redes sociales, el YouTube, el Instagram, el Twitter, la radio, esto y lo otro, ahí está Dios, las televisiones, todas tienen ahora en el Facebook, hay like, todas, todos los domingos, todo el día hay predicaciones. Amén. Y Dios nos anda buscando. ¿Cuánto tiempo ha estado usted orando por alguna situación, pidiéndole a Dios por algún asunto? Yo diría muchas veces que por mucho tiempo. Pero ¿cuánto tiempo ha estado usted también esperando que Dios le conteste? O por lo menos que Dios le diga a usted ya te escuché la oración. Hay situaciones, mi amado hermano, hermana, que se sienten como que si fueran siglos. Hay situaciones que se sienten como que si fueran eternidad si la respuesta no llega. Hay oraciones que yo tengo que no han sido contestadas. Pastor, usted sí, yo. Hay cosas que le he dicho al Señor que me las quite, no me las ha quitado. Hay cosas que le digo al Señor que me di y nunca me las ha dado. ¿No le ha pasado a usted algo similar? ¿No ha dormido, hermana? ¿No le ha pasado lo mismo que usted pide y pide al Señor cristiano? No cristiano lo mismo. Usted pide y pide, Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ¿por qué no haces lo otro? Y por último, llegamos al punto donde decimos, Dios no existe. Dios no está. Pero llega un momento donde quizás la respuesta llega o la palabra que llegó o la respuesta de Dios que Dios mandó y quizás era la respuesta que usted no quería escuchar. ahí es más fuerte todavía. Pero es lo que Dios mandó. Dice la pastora antes de que Dios la conociera y dice que ella tenía uno de sus hijos, estaba enfermo de cáncer. Estaba en la iglesia donde ella se congregaba y llegó un profeta y le dijo, te quito a tu hijo en tantos días. Y tal vez usted está volando para que el Señor hiciera un milagro en su hijo. Y la respuesta que Dios le dijo, te lo quito, te lo llevo. Acabado, los días murió. Ese es el problema que muchas veces pedimos a Dios pero no recibimos lo que pedimos y no es que pedimos mal, no era la voluntad de Dios. Porque a veces las señoritas andan que quieren casarse con el tal huicho y el Señor no es a huicho que le quiere dar es a chefe. Aunque aquí en Estados Unidos ya no es chefe, aquí es Joseph o Joey. a veces las hermanas o las mujeres están pidiendo marido, esposo, ay señor que a mí me gusta este Cristo que el otro pero el Señor no es ese el que le quiere dar porque ese animal después le va a pegar. El Señor le quiere dar aquel humildito, aquel hombre que tal vez nadie lo mire porque es un poco fejito, pata a espaldas igual pastor. Pero esa es con quien el Señor quiere bendecirlo o al revés el Señor quiere darle a una mujer buena pero usted anda viendo la animal esa fea que anda por ahí que parece jirafa. No es la respuesta que uno quiere muchas veces Señor dame este trabajo dame este carro dame lo otro dame esto pero el Señor no es eso lo que quiere con usted el Señor quiere darle algo mejor pero usted se enfoca en cosas hoy yo no sé por qué me estoy que hacemos en este caso mi amada que reacción tomamos no vaya a ser como Ariel Ariel usted le hace una cosa y dice que yo tampoco ¿verdad? Ariel usted le quiere dar algo y ella dice no, no, no quiere darle un abrazo y ella no quiere y a veces el Señor quiere darle un abrazo y nosotros no queremos reaccionamos mal delante de Dios Dios no me quiere que Dios no me conteste cae cae yo me voy de la iglesia pero mire las respuestas de Dios a un hombre en angustias y yo le digo o le dije ya con anticipación que pueda que sea o que no sea la respuesta que usted quiere escuchar o las palabras que usted quiere escuchar ¿por qué mi amado hermano? ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿sabe qué pasa? que viene el Señor y en vez de responder comienza mejor a preguntar a Job le dice mira papito Job parate papá amarrate el cinch parate como varón que aquí te va a pegar unas dos trompadas y te callas hay momentos donde el Señor nos lleva a un punto mi amado hermano que nos hace despedazarnos y sabe lo que le dice el Señor cállate si cuando usted está en medio de problemas en medio de situaciones y usted sabe que está en la casa del Señor usted sabe que está perseguiendo usted sabe que está caminando con el Señor cállese déjale al Señor trabajar hay cosas que le van a doler hay cosas que le van a doler yo sé que cuando a algún el novio se le fue las germanitas piensan que el mundo se les acabó cuando la la niña se fue cuando la muchacha se fue cuando la esposa se fue qué sé yo lo que sé se fue el hombre ya no ni un huevo puede ser porque es que ya no se acostumbró tanto a la chepa y eso duele por dentro cállese deje que Dios haga estaba la hermana Graciela muchos la conocen dice que un día no aguantaba el hermano Frank el hermano Frank por allá por allá sería esto sería el otro y se metió al cuarto y le dijo Señor arréstalo pero con qué fe dice que el hijo arréstalo al rato le estaban hablando que el hombre estaba en el hospital y sale llorando ay Señor con la usada si va a pedir al Señor cállese y aparte se nos ve que el Señor le pegue a usted también aparte cállese deje que el Señor trabaje yo vine diciendo con la pastora yo mejor me voy y oro al Señor pégale Señor a lo mejor hace lo mismo ella se va por allá y le dice Señor pégale pero así trabajamos y ahí el Señor nos va cambiando quizás no es la respuesta que queremos escuchar quizás no es la palabra que queremos escuchar pero mire como el Señor le contesta le dice mira sentate cállate que hoy voy a hablar yo oiga bien y comienza hablándole del sistema solar como que si Job fuera astrónomo y le dice ¿sabe qué Job? ¿dónde estabas tú cuando fue fundada la tierra? Job tenía una teología o Job tenía un concepto de Dios en el cual Job pensaba que si él estaba bien con Dios si él estaba caminando bien con Dios pues no había por qué tener problemas los cristianos muchas veces tenemos el mismo concepto y vamos y le decimos al hermanito o al amigo o a la amiga le dice mire hermano o mire amigo o amiga si usted acepta al Señor todo le va a salir bien peguen un garrotazo si le han dicho eso porque lo correcto sería mire si usted viene al Señor no a la iglesia al Señor el Señor el Señor le va a ayudar a pasar sus problemas el Señor le va a ayudar a resolver sus problemas el Señor le va a ayudar a que usted lleve una vida quizás un poco más tranquila pero no por ser cristianos es que vamos a estar fuera de problemas o libre de problemas o libre de enfermedades o libre de situaciones y el Señor comienza no contestándole a Job sino que comienza preguntándole donde estabas tú porque tú me has venido diciendo que quieres encontrarte conmigo tú me has venido diciendo que quieres saber por qué de tu situación de por qué es que estás tan enfermo de por qué es que perdiste todo en un día tú quieres saber por qué yo te voy a decir por qué donde estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra en otras palabras diciéndole a mí no me vengas con cosas porque Dios soy yo no eres tú Job tenía un orgullo espiritual Job tenía un orgullo espiritual en su corazón ay yo soy el pastor yo oro yo hablo lenguas yo esto yo lo otro yo salto en un pedo de vueltas de gas y usted hermanito usted apenas está conredando en su iglesia usted no es nada es el concepto que tenemos muchas veces y el asunto es que a veces yo le oye más a ese hermanito hermanita que al pastor ¿dónde estabas tú cuando era en medida la tierra? te has puesto a pensar ¿dónde estabas tú cuando se hizo el fundamento de la tierra? o sea ¿quién eras tú en ese entonces para venir a hablarme de esa manera? ¿dónde estabas? ¿quién dijo qué tan grande tenía que ser? oye ¿cómo está agarrando? lo está agarrando por el sistema solar lo está agarrando por la tierra le está diciendo vamos a ver si entiende la tierra porque si entiende la tierra tal vez entiendas el cielo porque si lo entiendes la tierra donde estás viviendo ¿cómo vas a entender el cielo? hay un problema con la iglesia la iglesia no quiere congregarse la iglesia no quiere alabar la iglesia no quiere orar la iglesia no quiere ofrendar la iglesia no quiere hacer nada de eso si usted no quiere hacer nada de eso ¿cómo piensa usted entrar al cielo donde hay que hacer todas esas cosas? amén todos, todos decimos que amamos a Dios todos si usted sale a la calle y le pregunta a la gente ¿usted ama a Dios? oh, sí, sí, sí sí, sí sí y el Señor me preguntó a los esos judíos religiosos a los fariseos no estoy hablando del pueblo del Señor a los fariseos religiosos le dijo señores si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham hicieron porque ellos se asaltaban que eran hijos de Abraham pues las obras de Abraham hicieron pero les dice que son hijos del diablo porque me quieren matar porque yo vengo de la existencia de Abraham se enojaron los individuos ¿por qué? porque les tocó el orgullo porque querían hacerse más grandes que Jesús y a veces nosotros queremos ser más grandes que Dios más grandes que Jesús pero no queremos nada con Jesús y ese es el problema tenemos un problema religioso queremos ser más grandes que la tierra pero no entendemos la tierra queremos ser más grandes que el cielo pero no entendemos el cielo queremos ser más grandes que Dios pero no queremos a Dios porque cuando uno le presenta a Cristo a una persona uno le está diciendo aquí está el Señor quien va a bendecirlo a usted porque si yo vengo donde el hermano Antonio le digo hermano Antonio aquí está un cheque de mil dólares ¿usted lo quiere hermano Antonio? y cuando se le presenta a Jesús usted quiere al diablo no van a decir no tienen que escoger uno de los dos pero le sigue diciendo al Señor ¿dónde estabas tú cuando se puso la piedra angular? y cuál es la piedra angular no sé si el hermano así sabe cuál es la piedra angular debería saber y es la primera piedra en los edificios más viejos ahí le ponen en la primera piedra ahí le ponen la primera piedra puesta porque es la piedra que va a dirigir las demás paredes o es el primer ladrillo que va a dirigir las demás paredes por eso Jesús le llama que es la piedra angular o sea de ahí para allá todo tiene que salir recto tiene que salir cabal o sea esa piedra es la que va a dirigir a los demás y el Señor le está diciendo a Job Job tú sabes cuál fue la primera piedra para que todas las piedras sigan a esa piedra y si usted se da cuenta mi amado hermano en el sistema solar todo está alrededor del sol o dirigido o se centra alrededor del sol pero también no se habla de otros planetas más que el de la tierra si le hablan del sistema solar se centra todo el mundo en la tierra y todos especulan si hay vida en otros planetas todos quieren ir a Marte todos quieren ver si podemos hacer vida en Marte pero ¿qué pasa con eso? lo han querido colonizar han querido llevar gente a Marte que viva allá pero no se ha podido ni tampoco lo van a lograr ¿por qué? antes de eso viene Cristo porque estamos desafiando a Dios cuando la torre de Babel comenzó a ser construida comenzaron aquellos hombres a desafiar a Dios y dijo el Señor estos individuos no van a parar hasta que quieran llegar hasta donde yo estoy los voy a confundir y de ahí vienen las lenguas todos hablábamos una sola lengua y de ahí comienzan las diferentes lenguas de la torre de Babel allá en Babilonia estaban todos construyendo cuando de repente le dice el uno al otro ¿cómo estás? el otro le dice mi no habla inglés y se confundió todo entonces antes que venga esto el Señor va a confundir y llega el Señor y le dice versículo 8 ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas ahora vas con la naturaleza ok hijo como no puedes entender la tierra ahora vamos a ver si entendés la naturaleza porque donde tú vives y hasta el capítulo 37 los amigos de Job y el Dios le estaban diciendo oye Job que no ves la naturaleza que bonita son las maravillas de Dios pero quien controla el mar le dice el Señor quien controla el furor del mar porque a veces es fuerte y a veces es bello el mar hasta este momento no es la respuesta que usted quiere escuchar a Dios Señor te he estado rogando que cambie a mi marido no que le dé otro no que lo cambie y el Señor sigue más hermano decía un pastor que estaba alineando con un problema de matrimonios del esposo de la hermanita que pegaba y llegaba esa hermanita toda golpeada a la iglesia ya el pastor ya lo que se le decía sigo orando hermana y quizá la hermanita sigo orando sigo aguantando será sigo orando los niños los niños estaban pequeños y lo que el Señor estaba esperando que crecieran un poco más los niños porque ya no dependieran del papá a los días llegó la hermanita y le dijo ya estuvo pastor y el pastor dijo ya cambió el hermano ya estuvo pastor que pasó lo mataron pero la hermanita llegó tan tranquila se le fue el problema ya los niños crecieron ya para que ocupan el papá y son cosas que Dios hace yo no estoy diciendo que eso es lo que el Señor hace siempre no 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 son cosas son situaciones que uno espera una respuesta de un modo y el Señor trae otra pregunta y otra cosa y otro modo y si no podemos entender el sistema solar la tierra y la naturaleza como vamos a entender a Dios si a veces no nos entendemos a nosotros mismos a veces andamos alegres y a veces andamos que nos llevan la que nos traen más si las hermanitas andan en ese periodo del mes y el problema que a veces a los hombres les da también les agarra peor y no nos entendemos porque suceden esas cosas si dicen que andan en esos días pero no no se entiende porque y el Señor lo que está haciendo es limpiando está limpiando porque es suciedad está limpiando porque ya no sirve adentro pero el hombre no entiende porque es que la señora te enojada en esos días la señora tampoco entiende porque es que de repente llora quien entiende y le dice como me vas a entender las cosas que tú estás viendo o sea quien provee en las nubes y adorna los cielos quien es el que pone el paro a las aguas y le dice no te salga quien es el que dice a los tormentas a los huracanes ahí quédate andate para otro lado por lo menos alguien está entendiendo a mi me miró este último huracán que venía con que furor y ya en Nueva York se estaba preparando porque venía el huracán parecido al Sandy que se hace un poco más fuerte y el animal comienza así para arriba y de repente sale para el otro lado y se va para abajo otra vez a caer a las permudas otra vez y los mentelólogos diciendo prepárense porque viene el gran huracán y a la hora estaba aparte de nuestra iglesia orando otras iglesias orando que no llegara hasta acá y quizás somos más fuertes en oración aquí en Nueva York que hay una florida pero quien explica esas cosas mi madre pero el Señor le dice quien gobierna los días me puedes decir a que hora se va a salir el sol y a que hora se va a oscurecer a que hora se va a apartar el sol dímelo para que para que yo te pueda entender porque es que tú me estás hablando de esa manera y que decíamos anoche en la iglesia cuando nos acercamos delante de Dios tenemos que venir humillados o sea en humildad yo llego siempre del Señor y le digo mire Señor usted sabe que yo soy un poquito tonto ya usted lo sabe además de ser un poquito tontito soy un poco burro también y además de ser burro no me cabe en el cerebro Señor pero como usted me entiende él y me dejó él porque si yo veo en el Señor y le digo mira Señor ven y aquí está tu siervo que te sirve el que predica los días domingos los días martes los días jueves el que hace eso el que hace el otro ¿sabe qué me va a decir el Señor entonces para qué me necesitas si tú eres el que hace todas las cosas pero además le dice el Señor ¿quién es el que da la oscuridad y no sale el sol? ¿sabe que en Alaska hay una ciudad o hay un periodo de tiempo en Alaska que es oscuro 30 días del año no sale el sol ¿quién entiende esas cosas? en partes de Alaska la noche comienza a las 11 12 de la noche ahí comienza a oscurecerse son las 11 de la noche y el sol está puesto todavía ¿quién comprende esas cosas? ¿no sabían eso ustedes? búsquenlos tú pero le dice ahora comprende la profundidad del mar has llegado hasta allá abajo has llegado hasta allá donde el mar comienza has llegado hasta ahí tienes tú el control de la muerte los científicos quieren controlar la muerte no pueden y ahora se han hallado de que guardan todos sus pensamientos y los ponen y hacen un robot parecido a usted y le ponen todos los pensamientos y usted puede hablar con ese robot ya lo tienen en unos países de Europa y esa es la misma cara y todo y usted habla con la misma voz y todo como que está hablando con su ser querido pero solamente le han podido poner lo que han podido sacar de la mente no lo que pueda pensar después de la muerte ahora dígale usted a Dios no me quiero morir hoy Él controla le decía al Señor cuando mi papá estaba muerto o estaba todavía enfermo le digo Señor o lo sanado te lo llevas ¿sabe qué hizo? ninguna de las dos ¿para qué? para tratar con mi corazón imposiblemente con Él para saber de que todo está en control de Dios usted brinque patalee grite llore haga lo que quieran hacer pero el Señor sigue siendo el Dios de todos nosotros a mí me encanta a mí me encanta lo que a Pedro le dice al Señor porque Jesús le dijo Pedro te querés ir vos también Pedro estaba fingido que todos estaban yendo y le dijo son nosotros que damos que a ir te gusta bien Pedro ¿a quién iremos Señor? si sólo tú tienes palabras vaya hermanita linda donde su esposo y dígale sáname vaya hermanito precioso donde su esposo y dígale sáname vaya y dígale al pastor pastor sáname vaya y dígale usted a su amigo a su mejor amiga a su mejor amigo mira me estoy muriendo ayúdame sáname a mí me gustan esos amigos entre más problemas uno tiene más lejos se van me encanta que los amigos esa clase de amigos ni los quiero ser pero hay un amigo fiel se llama Jesús de la sangre no sé si me entendió hay un amigo fiel usted va donde él y le dice aquí están mis problemas ¿qué tengo que hacer? aquí están mis asuntos ¿qué tengo que hacer? quizás no es la misma respuesta que usted piensa la que va a recibir porque aquel muchacho rico dice en la Biblia que se acercó donde Jesús y le dijo ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? le dijo bueno los mandamientos sabes pues síguenos sí, sí yo los sigo todos está bien entonces te falta una cosita más poquito cuasi lo cual vendé todo lo que tenés y me seguís y la Biblia dice que lo vendió todo ¿verdad? no dice eso ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice? se fue triste en aflicción porque su corazón estaba ahí está haciendo a los pobres el Señor no le estaba diciendo que lo vendieran sí el Señor no le estaba diciendo que dejara todo eso no, no era eso el propósito del Señor el propósito del Señor es que Él se diera cuenta que había en su corazón ese es el propósito por eso el Señor le pide el hijo a Abraham y le dijo sacrificame a tu hijo vamos a ver si me lo sacrifican es que verdaderamente me amás porque el Señor viene y nos dice hermana Matilde sacrifiqueme a su hija habría que pensar ¿verdad hermana? habría que pensar y cuando le va a hacer el Señor le dice para, 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 para ya me demostraste que sos macho en la fe ya me demostraste que verdaderamente andas en lo que andas y eso es lo que necesitamos nosotros que no venga el Señor y nos comienza a preguntar ¿qué es lo que has hecho entonces para cambiar? porque a veces uno le dice Señor ayúdenme a cambiar pero el Señor viene y le dice no ¿qué has hecho tú para comenzar a cambiar? ¿qué has hecho para sonreír más? ¿qué has hecho para estar en paz? ¿qué has hecho? ¿qué has puesto tú? no me dejes toda la carga a mí entonces no tienes control de todas estas cosas entonces viene el Señor y le dice conoce los tiempos y las estaciones puedes controlarlas puedes decir hoy no va a haber invierno puedes parar la tormenta corramos al versículo 31 y vamos a ir aterrizando ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿dispondrás tú de su potestad en la tierra? y ahora se ve el Señor al cielo a las estrellas o al primer y segundo cielo que le llamamos hay tres cielos primero, segundo y tercero primer cielo la atmósfera segundo cielo lo que vemos en las estrellas tercer cielo el cielo del Señor ahora dice puedes amarrar tú el grupo de estrellas esas estrellas que se ven con sus lucitas todas juntas las puedes amarrar o las puedes desatar puedes decirle al Orión a la osa mayor puedes controlarlas tú puedes hacer eso o puedes controlar el cielo en sí puedes provocar relámpagos como es que los cielos se mueven y se ordenan acaso los cielos tienen su propia sabiduría pero si las tienen quien se las dio eso era pastor esa prédica no le entiendo mucho pues es el asunto que Job no entendía porque Job pensaba que conocía a Dios el cristiano o no cristiano piensa que conoce a Dios pero cuando se le habla de Dios no me gusta a mí no me hablan esas cosas a Dios o religiones no a Dios tal Jesús no es que esa gente esa gente no un montón de locos hay que se caen no, no, no a mí no me digan eso yo no tengo tiempo para la iglesia el problema es que se nos va acabando el tiempo debe dar tiempo que se pare ese es el asunto que el tiempo va caminando y el tiempo no perdona dicen por allá afuera yo mejor aprovecho el tiempo ahora dime si puedes esas son las palabras del Señor dime si puedes pregunto yo en esta tarde mi amado hermano si usted se ha puesto a reclamar al Señor o si usted pues se ha puesto a pedirle respuestas al Señor yo le quiero decir una cosa en este día mejor prepárese para las preguntas que el Señor le va a hacer porque yo creo mi amada pastora yo creo que todos nosotros tenemos una situación en nuestra vida o tenemos una necesidad en nuestra vida cualquiera que sea cristiano o no cristiano tenemos una necesidad en nuestra vida y no hay maletas necesidades pero cuántas preguntas y concluyo cuántas preguntas le ha hecho usted a Dios que no tienen respuesta yo le he hecho muchas eso le digo porque me gusta esta señora no me ha contestado ni creo que me conteste ¿cuántas preguntas le hemos hecho al Señor pero la situación sería estamos listos o preparados para recibir las preguntas porque si usted viene donde el Señor le dice Señor yo quiero que me ayudes yo no tristeza yo no odio yo no marcura estamos entonces preparados para las preguntas que el Señor nos va a hacer porque el Señor puede que nos diga y vos te has dado cuenta porque es que nada como marcura es que no está ni julio eso sería tristeza o tan, tan bueno yo lo casé y estuvo hasta allí y llegó pero estaría usted dispuesto o dispuesta amado hermano hermana a que el Señor le diga ¿querés que te diga porque andas con amargura papito mamita te acordás que a la persona que ella le tenés rencor ¿querés que te diga lo que tenés que hacer? si Señor si, si, si andas a pedirle perdón ah no Señor pero es que es que a mí me dañaron a mí me hicieron esto a mí me hicieron otro yo no te estoy preguntando andas a pedirle perdón amén ¿sabes por qué le digo eso? porque al terminar en el capítulo 42 los amigos de Job que lo habían dañado criticado que lo habían insultado que le habían hecho todo el Señor le dice a Job anda ahora por ellos ¿querés que Dios te bendiga? anda ahora por ellos amén anda a pedirle perdón Job y a veces nos estamos preparados para esas preguntas del Señor ¿por qué anda triste hermanito hermanita? ay Señor es que no puedo comprar el Lexus Señor es que no lo necesitas no tenés ni licencia ni sabés manejar y cómo me estás pidiendo un Lexus por eso andas triste ay Señor es que no no me he helado mi esposo por eso ando triste es que no te lo voy a dar hasta que cambies de carácter o el hombre pidiendo esposa y enojado con Dios y es que no te lo doy porque no tenés ni donde caer muerto pregúntale estamos preparados usted parece que que le da risa la cosa si está bien está está chistoso pero la pregunta es ¿está preparado o preparada para las preguntas del Señor? no te da bien porque va a venir otra pregunta que es la más importante de todas y ya quizás usted se la sabe y que le diga al Señor si yo vengo hoy estarías listo para irte conmigo y esa no llega más fuerte todavía ahora díganme ¿qué es lo que Dios le ha contestado a usted? porque muchas veces en vez de contestar las preguntas y son serias y a veces nos preguntan ¿cuándo fue la última vez que hablaste conmigo? ¿cuándo fue la última vez que nos pusimos cara a cara y hablamos de varón a varón? el tema es la sentada y te callas porque a veces oramos y oramos oramos gemimos clamamos pedimos rogamos lloramos nos restregamos y batallamos en el suelo y después de todo eso nos paramos y salimos y nos vamos y no esperamos que el Señor responda y a veces el Señor quiere hablar y no lo dejamos a veces el Señor quiere decir algo a veces una palabrita a veces simplemente quiere decir el Señor ya te escuché calmate tranquilo la escuchó hay un dicho que dice Dios tarda pero no no es de la Biblia pero es muy cierto Dios tarda pero hay un alabanza que dice pero siempre llega cierto quizás no es ahora que el Señor va a llegar a su día o quizás no es ahora que le va a dar la respuesta pero de que tiene una respuesta la tiene en Cristo somos más que vencedores eso es un aplauso anteriormente de una palabra nos vuelve a decir mis amados hermanos ramas ramas ramas